Yadpa, donde queda el libro, es un mundo nuevo. Nuevamente, es un placer para mí, a nombre de Yadpa, la casa publicadora de la División Interamericana, iniciar esta nueva jornada de capacitación y darle la bienvenida a este programa. Me siento feliz de continuar apoyando este evento, después de nuestro exitoso primer programa, que seguramente llenó y sobrepasó las expectativas. Es nuestro privilegio continuar proveyendo de valiosos recursos para nuestros padres de familia y aportar seminarios y materiales necesarios para la difícil e insustituible tarea de llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. No puedo perder esta oportunidad para agradecer a Dinora Rivera, la directora de Ministerio Infantil de la División Interamericana, agradecerle por su apoyo y por su total compromiso en la elaboración de estos programas. Sabemos que la única manera de ser exitosos en estas iniciativas es coadyuvar esfuerzos entre todas las instituciones adventistas y los departamentos que trabajan para servir a la niñez de Interamérica. Nuevamente, quiero dejar en sus mentes un texto bíblico, Palabras del Divino Maestro, de nuestro Salvador Jesucristo, y que se encuentra registrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, y que desde el inicio del capítulo lo hace refiriéndose a un niño. Pero que tomaré para esta reflexión solamente el versículo 10. Utilizaré la versión Reina Valera de 1995, que distribuye Yadpa, por supuesto, y dice, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Otras versiones utilizan el verbo despreciar o descuidar. Mirad que no despreciéis. Mirad que no descuidéis. Es claro, dos cosas. Primero, nuestra responsabilidad en el cuidado y la atención de los niños. Y segundo, la certeza de que Dios y los ángeles tienen especial cuidado de ellos. Espero que al igual que el primer programa, este nos llene de sana instrucción. Y que todos los preparativos para este evento, las horas invertidas, el valioso tiempo de la persona que presentará la parte central, y todos los que participarán, pero sobre todo usted que nos ve, harán de este programa un programa muy especial. Y seguramente será un tiempo muy bien aprovechado. En el cual aprenderemos juntos, guiados por un especialista en temas de la conducta humana. La parte central de este programa estará a cargo del Dr. Carlos Fayart. Él es un profesor de psiquiatría, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda. El Dr. Fayart ha tenido la gentileza de hacer una pausa en su muy ocupada agenda y brindarnos parte de su tiempo para impartir el seminario titulado ¿Cuál es la mejor opción a la hora de leer un libro? ¿Impreso o digital? Con todo el conocimiento y la experiencia que seguramente dejará impregnado en la mente de los que vean este programa, ideas claras, profesionales y actuales en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir. Disfruten de estos minutos. Gracias por la distinción que nos hacen participando de este evento de instrucción. Recordemos que nuestros niños deben ser tratados con el mayor cuidado y esfuerzo de nuestra parte, que representan el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestra iglesia, el futuro de nuestro mundo, y que son el principal tesoro para Dios. Que Dios bendiga este programa, a todos y en todas partes, y que juntos logremos cumplir con las metas propuestas para este programa. Para dar inicio a este programa, les invito que allí donde están, en sus hogares, elevemos una oración. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de realizar este programa. Ayúdanos a que todos los consejos que escuchemos los podamos atesorar y poner en práctica, para que la juventud de nuestra iglesia crezca con fundamento. Bendice cada hogar, cada educador y cada padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos a nuestro próximo evento especial, el sábado 22 de mayo a las 4 de la tarde, hora de Miami. Contaremos con la presencia de la doctora Kay Kuzma y la doctora Christine Guilán. La doctora Kuzma es autora de varios libros, entre ellos, S.O.S. Cómo desarrollar convicciones correctas en mis hijos, publicado por IACPA en español, inglés y francés. La señora Kuzma posee un doctorado en educación primaria y ha participado en programas de radio y televisión relacionados con pedagogía y familia. La doctora Christine Guilán es una profesional con 20 años de experiencia en educación en la primera infancia. Es la fundadora de la Asociación Estadounidense para la Educación de Niños Pequeños y durante años fue editora de los materiales de Escuela Sabática Infantil en la Asociación General de la Iglesia Adventista. Esperamos encontrarnos nuevamente el sábado 22 de mayo. El Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente de la División Interamericana se complace de ver que nuevamente nuestra Casa Publicadora IACPA dedica un programa especial a favor de los niños y adolescentes de la división. La vez anterior, escuchamos hablar sobre un tema muy importante, el tema del control de las emociones en los niños. Y hoy tenemos un tema sumamente importante y muy actual. Y la pregunta es, ¿qué es mejor para la lectura para los niños? ¿Digital o libro? Investigando algunas de las opciones, notamos que lo que es mejor para los niños es el tener un libro. El hacerlo digitalmente no contribuye de la misma manera al funcionamiento de nuestro cerebro, al poder gozar de lo que se está leyendo. Y también ayuda en la concentración, en el disfrute, en el buscar una manera de tranquilizar al niño y de darle nuevas opciones. Cuando tomamos un libro, qué hermoso es poder ver todas las figuras. Y cuando hasta el olor algunas veces nos recuerda de muchas de las cosas que hemos aprendido. Y qué bueno es que al estudiar la palabra, al estudiar con nuestros niños, dediquemos el tiempo necesario para ayudarles en su estrés, para ayudarle en su concentración, para ayudarles en lo que digitalmente se dice que provoca ansiedad, provoca impaciencia y falta de concentración. Pero tenemos expertos que nos hablarán hoy sobre eso. Así que disfrutemos de este programa, aprendamos y sigamos las instrucciones de hoy. Que Dios les bendiga. ¡Gracias por ver el video! Hola amigos, bienvenidos al segundo programa dedicado a los padres y educadores. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están hoy con nosotros en esta tarde. Este programa está siendo transmitido en los tres idiomas principales de nuestra división, español, inglés y francés. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que compartan esta transmisión con todos sus amigos y que nos ayuden a llegar a la mayor cantidad de hogares. Además, quiero decirles que el equipo de IADPA está listo para responder cualquier pregunta que usted tenga, en Facebook o en YouTube. Pero bueno, comencemos, que hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema que vamos a hablar hoy es muy necesario para la formación de los niños, pero es vital para que ellos crezcan amando a Jesús. Hoy estaremos hablando de la lectura en la infancia. Y tengo un invitado muy especial, el Dr. Carlos Fallar. El Dr. Fallar es doctor en psicología. Actualmente es profesor de psiquiatría y director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda, en California. El Dr. Fallar es también director asociado del Departamento del Ministerio de la Salud Mental para la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Le damos la bienvenida al Dr. Fallar. Muy bienvenido, doctor, al territorio de la División Interamericana. Y muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Kestel. He tenido el privilegio de estar muchas veces en el territorio de la División Interamericana. He pedido que me pongan de miembro honorario, pero todavía no he suelto eso, pero espero que en algún momento lo designen. Bueno, después de la entrevista será miembro honorario. Es un placer para mí estar con ustedes en forma muy particular. Estaba recordando que mi familia tiene mucha conexión con la tarea editorial. Mi tío Marcelo escribió libros que fueron publicados hace unos 70, 80 años, que fueron vendidos en todo el territorio de la División Interamericana. Mi madre trabajó para la Asociación Casa Editora Sudamericana por varios años. Ella fue editora de una revista, he escrito algunos libritos que ustedes están distribuyendo. Mi padre en verdad quería que yo fuera escritor, así que desde temprano me introdujo a libros. Pero, lamentablemente, tal vez no lamentablemente, mejor que me dedico a lo que me estoy dedicando. Así que para mí es un placer muy especial, siendo que tenemos en mi familia una dedicación a este ministerio de hace mucho tiempo. Y bueno, doctor, puedo ver que está familiarizado con la lectura, porque puedo ver los muchos libros que tiene en la parte de atrás. Y bueno, para ese tema tan importante lo hemos invitado hoy, la lectura en la infancia. Doctor, ¿qué tan importante considera usted que es para el desarrollo psicológico del niño que la lectura sea parte de su crianza? Bueno, solamente hay que abrir los ojos a la mañana y ver que uno no puede vivir en este planeta, en este momento de la historia, sin leer la lectura. O sea, para encontrar civilizaciones en este momento que no leen, uno tiene que ir a lugares muy remotos. E incluso ahí tienen ciertos mecanismos que les permiten efectivamente comunicarse a través de la lectura. Ahora, específicamente, la lectura en los niños tiene una importancia sumamente relevante, porque no solamente abre el camino al desarrollo personal, al desarrollo profesional, sino que abre el cerebro también. La lectura apoya el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual de los niños, apoya también el desarrollo del vocabulario, de la capacidad de comunicarse, pero además también apoya el desarrollo social. ¿Por qué? Porque cuando uno está leyendo, uno no solamente está leyendo palabras, frases, páginas, sino que se está transformando, transportando la imaginación y ve cosas, lugares donde nunca uno ha estado, y sin embargo la imaginación le permite estar ahí. Los estudios también indican, no solamente que hay beneficios en términos de desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual, el desarrollo social, el desarrollo emocional, sino también que muestran que los niños que leen también tienen beneficios asociados con la reducción del estrés, indicadores de salud, ¿no es cierto? Siempre y cuando, por supuesto, sea una actividad que está balanceada, ¿no es cierto? Con otros aspectos de la vida. Wow, doctor, no había hecho la relación de la lectura como un beneficio para los niños para evitar el estrés, y más ahora que el tema del estrés, la depresión en los niños se está haciendo aún más común. Efectivamente. El mecanismo a través del cual eso se produce, nuevamente entendiendo que está dentro de una vida balanceada, ¿no es cierto? Con actividad física, con actividad espiritual, con otras actividades sociales, ¿verdad? El le permite al niño poder concentrarse y muchas veces entrar a un mundo en el cual, digamos, las cosas no son necesariamente como es en otro mundo, ¿no? Le permite también tener ideas, pensamientos, modelos, que uno puede seguir y justamente eso hace que no solamente se expanda su manera de pensar, sino que también pueda vincularse con personajes que aparecen en la lectura, que son positivos, que sirven como modelos, ¿no es cierto? Y con los cuales el cerebro hace una conexión, ¿no? Que de pronto puede ser una conexión positiva, que en el mundo real quizás no está tan disponible. Doctor, es interesante y bueno, bueno también que nuestros padres y educadores escuchen la importancia de buscar lecturas positivas, especialmente en la infancia. Por eso es necesario llenar a los niños, como usted dice, porque ellos se sumergen en ese mundo de libros que contengan valores. Y claro, si enseñan de la vida de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, pues mucho mejor. Doctor, ¿a qué edad usted sugiere que se debería de introducir la lectura en los niños? Bueno, el consejo de la Academia Americana de Pediatría comienza diciendo, bueno, no hay un modelo, digamos, que se aplica absolutamente a todos. Sin embargo, la recomendación que hacen es que empiecen a leer los padres a los niños a los cuatro meses. ¡Guau! Porque entonces de esa manera no solamente estimulan el desarrollo de todas estas áreas que habíamos mencionado antes, pero también generan una conexión entre el padre, la madre y el niño que está escuchando. Yo me acuerdo una de mis memorias más hermosas, no es de los cuatro meses, pero recuerdo que mi padre trabajaba y era vendedor, y entonces tenía que salir de la casa por una o dos semanas. Y entonces cuando él volvía, mi papá había nacido en Francia, así que su primer idioma era el francés. Así que cuando él venía, él quería enseñarme francés, no tuvo éxito. Pero de todas maneras me acuerdo cómo él llegaba, se sentaba en la sala de casa, me ponía sobre sus rodillas, y entonces me enseñaba himnos en francés, ¿no? O sea, del francés no me acuerdo, pero de mi padre y del contacto que teníamos en ese momento, sí. O sea, que a veces, digamos, se produce como un medio, ¿no es cierto?, para que efectivamente sea más robusto el vínculo entre el niño y sus padres. Al introducir la lectura en conjunto, también permite que entonces eso sea una actividad que se prolongue, que no sea una actividad aislada, sino que sea parte de la relación. O sea, cuando el niño va creciendo, ¿no es cierto?, el padre le puede estar, la madre le puede estar dando otro tipo de literatura, por supuesto, para que el niño pueda ir leyendo. Pero entonces puede ser el momento de comunicación acerca de lo que están leyendo. Y entonces eso nuevamente genera lazos más estrechos entre padres. O sea, que volviendo a la pregunta inicial, Cristel, el comienzo es temprano, ¿verdad?, como una actividad compartida. Yo recuerdo cuando mis niños eran pequeños y les leíamos, pues si nos olvidábamos o nos escapábamos o estábamos muy cansados para hacerlo, pues nos dejaban saber que había una obligación muy importante que era leer con ellos antes de dormir. Sí, doctor, usted menciona que cuando sus hijos en ese tiempo, pero ahora que los niños nacen en este mundo tan digitalizado, que ahora ya tenemos los libros electrónicos, tenemos los libros físicos, ¿qué recomienda usted acerca de el cerebro del niño está listo? ¿No? Mencionó que deberíamos de introducirlo a los cuatro meses de edad. ¿Está listo el cerebro de un niño a esa edad para ver algo a través de una pantalla? ¿Cuáles son sus recomendaciones acerca de eso? Sí, lo que tú dices, Cristel, es muy cierto. Con mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en China al fin del 2019 por cinco semanas. Así que tuvimos la oportunidad realmente de estar interactuando, no éramos solamente turistas, mi esposa estaba trabajando. Así que fuimos con otra persona que conocía el lugar, así que tomamos el subterráneo en Shanghai, en Pekín, ¿no es cierto?, o Beijing. Y una cosa que nos llamó poderosamente la atención, aunque aquí en los Estados Unidos está muy digitalizado, en China es mucho más. Íbamos en el subte, todo el mundo estaba con su teléfono. Estaban juntos, conversaban un poquito, pero digamos, la conversación era incidental al teléfono, ¿no es cierto? Y la otra cosa que nos llamó poderosamente la atención es cuántos padres llevaban a sus niños, y el niño, digamos, era un niño que tenía un año, año y medio, ya tenía su teléfono. Recuerdo el incidente, estábamos en Beijing, en uno de estos lugares históricos, y había una familia que estaba ahí dando vueltas, y tenía un niño de, yo calculo que tendrá cuatro, tres, cuatro años. Y los padres le sacaron su altar. El lío que se armó. O sea, nosotros estábamos a la distancia y podíamos, no entendíamos nada, por supuesto, pero podíamos escuchar lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, niños que estaban por ahí, ellos los llevaban en su carrito, ¿no es cierto? Y el niño de un año, año y medio, con el teléfono. O sea, evidentemente, y efectivamente como tú dices, Cristel, esto es parte de nuestro mundo. Ahora, está la pregunta que me hiciste, si el cerebro está preparado para la interacción digital. La respuesta es sí y no. O sea, el cerebro está preparado naturalmente para procesar información, ¿no es cierto? Y el cerebro procesa la información que le viene, de cualquier fuente. Y entonces, naturalmente, en ese sentido sí está preparado, ¿no es cierto? Pero el diseño del creador, ¿no es cierto? Es para que primero se contacte con el mundo humano, ¿no es cierto? La interacción, en verdad, los estudios muestran que la distancia ideal de enfoque de un bebé recién nacido, es la distancia que hay entre la mamá, que lo está teniendo en sus brazos, y los ojos, ¿no es cierto? Del niño al bebé. Esa es la distancia ideal. Es decir, que el diseño que tenemos es justamente, primero para el contacto emocional, el contacto interpersonal, el contacto humano, y también para el contacto con la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son algunas de las dificultades que se producen con respecto a la utilización de estimulación digital? Si me das un momentito, yo tengo el dato, que lo estoy tratando de encontrar. Si lo encuentro, te lo voy a... Bueno, lo que sabemos es que los niños no aprenden muy bien de las pantallas. No aprenden tan bien de las pantallas. ¿Por qué? Porque hay mucha estimulación que sucede simultáneamente. Hay otro factor que tiene que ver, o sea, lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no es cierto? En que muchos niños han tenido que estar en la escuela en forma digital, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las historias que escuchamos? Bueno, que el niño aparece en la pantalla con la maestra, pero al mismo tiempo está en el teléfono buscando YouTube, y qué sé yo, una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Que no solamente es el tema, digamos, del acceso a otras cosas, sino la distracción, en verdad, la distracción, pensando en la noción de desarrollo del cerebro del niño. O sea, déjame que doy un paso atrás. El cerebro del niño se va esculpiendo, literalmente, por lo que sucede, la interacción que tiene en el medio ambiente, ¿no? Es decir, que aquello que se le presenta va a ir formando estructuras en el cerebro a las cuales el cerebro se va adaptando, ¿no? Y lo que sucede es que cuando hay una atención dividida, disminuye la atención y la concentración, naturalmente, disminuye la disciplina. Yo no sé si has visto la propaganda de Amazon, que está con el sistema este de Alexa, ¿no es cierto? Hay una niña que está estudiando de la erupción del volcán Vesuvio en Italia, y la niña le pregunta al padre, que la propaganda está cerca, le dice, papá, ¿qué volcán eructó en Italia? Y entonces el papá no sabe, y aparece medio desorientado, y entonces le pregunta a Alexa, Alexa, ¿qué volcán eructó en Italia? Y Alexa le dice, el Vesuvio. O sea, es por supuesto una situación muy simpática, pero básicamente lo que hace es que va reduciendo el esfuerzo, o sea, que disminuye la disciplina. Y otra cosa que sucede con la información digital es que, por ejemplo, uno puede escucharla, ¿no es cierto? Ahora, hay niños que tienen problemas de aprendizaje, y que efectivamente poder escuchar es el modo que tienen para poder procesar la información. Pero cuando uno, por ejemplo, tú estudias con un libro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo que yo hago es lo subrayo, ¿no es cierto? Escribo notas, tomo notas, es decir, que se aumenta el procesamiento de la misma información, no solamente está visualmente procesada, está incorporada, está, digamos, el subrayo hace que sea exaltada o vista con mayor claridad, y después el procesamiento motor, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la toma de las notas. Es decir que, en verdad, hay un impacto sumamente importante. Ahora, quiero encontrarte el, ok, aquí está, un estudio que muestra justamente la ventaja y desventaja de la lectura digital y la lectura física. Naturalmente, la lectura digital, la ventaja que tiene, yo tengo mi iPad y en el Kindle tengo libros que cuando viajo, en vez de llevarlos, digamos, es mucho más livianito, y puedo llevar más material, ¿no es cierto? Es decir, que tiene la ventaja del espacio, y también tiene la ventaja de que uno puede escuchar, y nuevamente para niños que tienen problemas de aprendizaje, eso es muy importante. Pero, ¿cuáles son las desventajas que los estudios han mostrado? Menor comprensión, los padres tienden a estar más distantes, ¿no es cierto? De lo que está haciendo niños. Hay también un impacto sobre la luz en la capacidad del sueño, y como tú sabes, los niños se la pasan con sus teléfonos o tabletas, hasta las altas horas de la noche. Eso les impide el procesamiento del sueño normal y natural. Y al no escribir, nuevamente tiene impacto sobre la memorización, la coordinación. Por ejemplo, uno puede tipear 50 palabras o escribir 5 palabras, y decir que el tiempo de procesamiento de una cosa y otra también es diferente. Es decir, que hay una serie de desventajas asociadas con la educación a través de libros electrónicos, y ni empecemos a hablar, ¿no es cierto?, de que eso es un portal para una cantidad de situaciones complicadas. Pero bueno, doctor, esa reacción que comentó acerca del niño que hace el escándalo cuando el papá le quite el iPad, creo que eso es algo muy común ahora. Miramos a los padres cómo luchan cuando tratan de evitar que el niño siga por horas, bastantes horas, en su aparato electrónico. Porque bueno, sabemos que eso causa adicción. Y esa es la otra pregunta. Como padre, si estamos fomentando que el niño utilice bastante tiempo sus aparatos, ya sea para leer, para ir a la escuela, para entretenerse, ¿no es como que estuviéramos fomentando también la adicción a estos aparatos electrónicos? Tiene sin duda la posibilidad de hacerlo, ¿no? Cuando me contactaste para esto, pensé, yo soy psicólogo clínico, y digo, mi trabajo es ver gente y tratar de ayudarle con problemas, ¿no? Y me acordé de dos muchachos que vi recientemente. Uno es un chico que cuando lo vi tenía 15 años y 6 años, y a los 12 años comienza con videojuegos. A los 13 años, le dedica más tiempo a los videojuegos que a cualquier otra cosa. Los padres no tienen la menor idea de lo que está haciendo este niño. Los padres de paso son dos profesionales, gente muy educada, que, digamos, confían en el niño, ¿no es cierto? Y este niño le dedica más tiempo a los videojuegos. A los 13 años empieza entonces a tener problemas en la escuela, sus grados empiezan a sufrir, a los 14 años se siente muy aislado, es obeso, piensa que no encaja, digamos, con sus pares, y empieza con ideas suicidas, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es un muchacho de 19 años. Los dos muchachos son chicos hispanos, ¿no? El otro chico es de 19 años. A los 16 años incrementa su utilización de internet y ahí empieza el consumo de la pornografía. O sea, es cuando uno habla con adolescentes de todo tipo, digamos, con problemas y sin problemas, el acceso y el consumo de pornografía es realmente, especialmente en los varones, es muy alto. Este niño a los 16 años empieza con pornografía, la consume diariamente y no le alcanza, y ese es el tema de la adicción, ¿no es cierto? Empieza a escarbar en cosas más y más y más, ¿no? ¿Y a dónde va? Bueno, primero va a pornografía aberrante, ¿no? De ahí va a imágenes shockeantes de violencia, ¿no? Y de ahí empieza a rezarle a Satanás. Digo, rezarle porque el niño era católico, ¿no? Es decir que hay una progresión que se arriesga, que por supuesto un libro físico, o sea, ¿a dónde vas? Ahí te quedaste. Lo cual provee, digamos, un límite natural, ¿no es cierto? Efectivamente, el tema, como tú dijiste, Cristel, no es que vamos a poder eliminar, y que debiéramos eliminar, el acceso a la información digital, porque es extraordinario lo que uno puede aprender, y el acceso a información que puede tener. Pero el tema es que si no hay supervisión, y no hay límites, y no hay conocimiento de lo que se está consumiendo, o de lo que se está mirando, efectivamente hay un camino muy accesible, muy fácil a conductas adictivas, como los videojuegos, por ejemplo, o como la adicción a la pornografía. La adicción a los videojuegos, de paso, ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como un diagnóstico similar, por ejemplo, a lo que es la adicción al alcohol. ¡Wow! ¡Wow, doctor! Imagínense pensar que una adicción que pueda tener nuestros hijos, ya sea los videojuegos o al aparato electrónico, puede ser comparado con el gran problema del alcoholismo. Pero bueno, para enriquecer aún más esta entrevista, también tenemos un segundo invitado. Hoy está con nosotros el subdirector de la Academia Adventista en el área de Miami. El profesor Oscar Rodríguez. El profesor estará contestando algunas preguntas acerca de cómo se maneja eso de lo digital y lo físico en las escuelas. Pero antes de invitarlo y darle la palabra, quiero que me acompañen a ver este promocional. ¿Andas buscando ideas creativas para poder que tus niños sean más felices? Bueno, no tienes que buscar más. Aquí te tenemos la respuesta. Ya regresamos. Criar niños felices es el sueño de toda madre y todo padre. Y ahora cuentas con una guía detallada de 52 ideas creativas para lograrlo. Karen Holford pone a tu disposición los secretos de la felicidad de los más pequeños. Una guía práctica que te presenta las mejores estrategias para educar de una manera feliz, divertida para ellos y eficaz. Las mejores maneras de resolver conflictos. Ideas realistas para superar el dolor. Claves para modificar hábitos educativos. Mecanismos para aliviar las tensiones. Y hasta sugerencias de juegos y actividades que potencian la sociabilidad de tus hijos. Esto y mucho más en el libro 52 ideas creativas para criar niños felices de Karen Holford. Niños felices a adultos felices. Y hasta donde queda el libro es un mundo nuevo. Bueno, ya estamos de regreso. Y quiero darle la bienvenida al profesor Oscar Rodríguez, subdirector de la Academia Adventista en el área de Miami. Hola, profesor. Muy buenas tardes. Feliz sábado. Muchísimas gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todas las personas de la División Interamericana que nos ven y que nos escuchan. I would like to say hi to those members or to those that are watching from the Interamerican Division. And may God bless you. Profesor, hoy lo hemos invitado porque estamos hablando acerca de la lectura en la infancia. Pero tengo unas preguntas bastante interesantes para usted como director. Ahora, en este tiempo de la pandemia especialmente, las escuelas han pasado casi 100% y muchas 100% a plataformas digitales. ¿Considera usted que los libros físicos ya no tienen relevancia? Muy buena pregunta. Como maestro de casi 30 años, puedo decir que los libros siempre han tenido, tienen y tendrán un lugar en nuestra sociedad. Es un reto muy grande hoy día, especialmente cuando tenemos 86% de alfabetismo en nuestro mundo. Es un gran reto como, ¿no?, contrarrestar, como balancear tanto los libros electrónicos como los libros impresos. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Michigan demostró hace poco que los niños, especialmente a temprana edad, cuando ya tienen la capacidad de leer, cuando sus padres leen con ellos y pasan las páginas, eso promueve eventualmente el desarrollo de sus facultades motoras y también lingüísticas. Profesor Oscar, ¿qué consejo le daría a usted a los padres que buscan ahora escuelas que estén 100% digital? Pues siempre asociamos todo el avance tecnológico con lo mejor y tal vez andan buscando lo mejor para sus hijos y entonces buscan una escuela que esté 100% digital. Bueno, es lo que está de moda, ¿no? Es lo que todo el mundo está procurando, pero es muy importante para los padres que me escuchan que puedan investigar. Yo creo que como padres responsables, especialmente, tenemos el deber de investigar, de poder investigar, informarnos para después tomar una decisión que sea adecuada. ¿Y por qué digo esto? Lo menciono porque ahorita hablaba de niños que están empezando a leer, pero se ha descubierto también en estudios avanzados que los niños jóvenes ya de escuela, inclusive intermedia y secundaria, cuando leen de un iPad, se ha descubierto que retienen menos información que cuando leen de libros físicos impresos. Así que es muy importante como padres, como educadores, que nos informemos, que vayamos y leamos y eventualmente eso nos va a ayudar a poder tomar una mejor decisión. Es muy importante informarnos, inclusive los jóvenes que he tenido a través de los años, de forma sorprendente para mí, me han indicado que ellos prefieren tener el libro impreso de historia, que es la materia que enseño, que tenerlos online o tenerlos disponibles en un objeto electrónico. Así que es muy importante leer, vuelvo a lo mismo, leer, informarnos, para entonces en oración tomar decisiones que sean sabias para nuestros jóvenes y para nuestros hijos, por supuesto. Profesor Oscar, ¿cuál sería para usted como administrador de una escuela la escuela ideal? Sí, la escuela ideal, pues, necesita tener la habilidad y los recursos, por supuesto, para combinar tanto la página impresa como los libros electrónicos, siempre y cuando teniendo en cuenta la importancia de que la página impresa, los libros impresos, tengan la prioridad. Y la razón por la que menciono esto son tres. Número uno es que, pues, se ha descubierto en estudios de que los jóvenes retienen mucho más información cuando leen de un libro impreso versus leer a través de un iPad, por ejemplo. También, número dos, tenemos que tener en cuenta la adicción, que los objetos electrónicos o leer un libro electrónico puede causar en el joven, en el niño, en el joven, puede causar una adicción a cualquier objeto electrónico. Y, número tres, tener siempre en cuenta el hecho de que la página impresa crea una especie de bond, como decimos, crea una especie de vínculo muy especial entre la persona y el libro como tal. Inclusive, los jóvenes en la academia de forma sorprendente han mencionado de que ellos prefieren tener libros impresos porque los pueden subrayar, pueden escribir en ellos y demás. Así que, combinar a ambas es la clave. Pero, mi opinión es que lo más importante es que la página impresa siempre sea la primordial, que preservemos esa tradición y basado también en los estudios psicológicos y científicos, pues podamos también tomar esa decisión basado en esa información que es tan valiosa. Bueno, muchísimas gracias, profesor Oscar, por haber estado aquí con nosotros. Sí, muy buenas tardes. Ha sido un placer compartir aquí con la gente buena de la División Interamericana, de IAPA específicamente. Dios les bendiga. ha sido una oportunidad increíble, una experiencia increíble. He estado aquí con los trabajadores de la División Interamericana y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, y esta fue la participación del profesor Oscar Rodríguez. Bueno, doctor Fallar, ya hemos visto, hemos escuchado y la verdad que sí me interesaba mucho escuchar a alguien que está en este momento, en este mismo momento, pues lidiando con esta situación y estos cambios que ahora se están dando. Doctor Fallar, Elena White habla algo acerca de la lectura en la infancia, da alguna recomendación, pues obviamente no va a hablar de la adicción a los aparatos cuando ahí no existía, pero habla alguna recomendación acerca de la lectura. Yo no sé si hay un consejo específico, pero déjame que comparta del libro Deseado a Toda la Gente una presentación de la manera en que Jesús fue educado, que ese sería el modelo para nosotros, ¿verdad? cita al Evangelio, dice, el niño crecía, se fortalecía y se enchía de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaba en la ley divina y en la historia de Israel. Entonces, aquí viene la parte de la lectura. Los cantos, las oraciones y las lecciones de la escritura debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón se formaba la imagen de Dios que se grababa en la mente y el alma. Los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida. Absortos en las ceremonias externas los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Su madre fue su primera maestra humana de labios de ella y de los rollos de los profetas. Aprendió las cosas celestiales. Lo que quería enfatizar es el contexto, ¿no es cierto? Más que decir en la hermana Juárez dice la lectura es muy importante que naturalmente ella fue escritora, ¿no es cierto? Escribió ampliamente es como preguntarle a un plomero si, digamos, la cañería es importante, ¿no es cierto? Lógicamente que lo es, ¿no es cierto? Pero quería contextualizarlo justamente en el modelo central de la vida del cristiano que es Jesús mismo y cómo eso fue introducido por María en la cual estaba, digamos, era la formación del carácter, la capacidad de poder relacionarse y servir que cuando uno está con el teléfono todo el tiempo se olvida del mundo es imposible, ¿no es cierto? Uno se vuelve muy autoabsorto, ¿no es cierto? Y que efectivamente estudiaban juntos de la lectura evidentemente y abría el rollo, ¿no es cierto? de la escritura y de allí tomaba enseñanzas que eran compartidas y que estaban destinadas justamente a la edificación del carácter de Jesús. Y bueno, doctor, la verdad que eso también nos pasa a los adultos. Estar concentrado en nuestro celular y a veces nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, si nos pasa a nosotros los adultos, ¿cuánto más no le pasa a los niños que, pues, de su manera o pierden la atención más fácil que un adulto? También escuchaba con atención cuando usted mencionaba o leía el párrafo de Espíritu y Profecía que hablaba de que María le enseñaba a Jesús con los rollos. Y eso destaca la importancia de los padres como primera escuela y el tiempo que usted decía que había que compartir con ellos. Pero no me quiero ir y no quiero que termine esta entrevista sin antes preguntarle ¿qué consejo le da ahora a los padres y a los educadores? No solamente como cristiano, como padre, sino también como especialista en la rama de la psicología y que trata niños, cientos de casos de niños. ¿Qué le puede aconsejar a las personas acerca de este tema de la lectura en la infancia? Primero, que empiecen temprano. Si no empiezan desde el vamos, van a estar perdiendo cada vez más terreno. Porque la presión, la influencia de los padres y, digamos, de todo lo que nos rodea naturalmente, apunta en la dirección justamente del mundo digital. Y si uno no comienza temprano y uno no predica con el ejemplo, se pierde terreno muy rápido, muy rápido. Ya cuando llegan a la escuela primaria y elemental, ya en esta época empiezan a perder la capacidad justamente de tener el tipo de influencia que desean tener. El segundo consejo tiene que ver con el uso apropiado del material digital. Porque, o sea, la idea de eliminarlo, de vivir en una cueva, digamos, no es muy práctica. Pero entonces hay que pensar de qué manera uno puede estar compartiendo la misma actividad con el niño. Puede ser que uno tenga la pantalla digital, ¿no es cierto? y la utilice para hacer ejercicio juntos, por ejemplo, actividad física juntos, ¿no es cierto? La otra es que pueden, por ejemplo, mirar algún tipo de show, ¿no es cierto? De programa, pero entonces mírenlo juntos y sea un propósito de diálogo, no solamente, digamos, de estar atendiendo y que se termine hoy y cada uno se va a lo suyo. Lo otro es que cuando tienen la oportunidad de usar los elementos digitales que sean para el aprendizaje, ¿no? El consejo, por ejemplo, de la Academia de Pediatría Americana es justamente que los niños en edad preescolar y preescolar pasen muy poco tiempo con algo digital, por ejemplo, ellos mencionan más o menos una hora por semana, ¿no es cierto? Durante los días de semana y tal vez tres horas de fin de semana, ¿no es cierto? Pero tiempo compartido y con un foco en material educativo, ¿no? Y al final que también sea un medio en el cual puedan crear cosas juntos, ¿no es cierto? Y la otra es estén atentos, ¿no es cierto? A ver realmente qué es lo que están mirando los niños. Los niños en este momento nos superan ampliamente en el conocimiento de cómo hacer las cosas y de cómo esconderlas, ¿no? En esto de cómo hacer las cosas me acuerdo que nuestro hijo nuestro hijo ahora es médico, es neurólogo, pero cuando estaba estudiando en el college, en el colegio, él hizo, digamos, un énfasis en computación, así que le pedíamos que nos ayude y siempre, pero sin embargo es importante que nosotros nos eduquemos para poder compartir, pero lo más importante va al comienzo, ¿no es cierto? Si tenemos una relación que es abierta, fluida, honesta con nuestros hijos, incorporamos el mundo digital a la relación, como por ejemplo María incorporó el rollo de las escrituras, a su relación y a la enseñanza en general, el vínculo con otros seres humanos y el vínculo con la naturaleza. Muchísimas gracias doctor Fayard por este tiempo que ha estado con nosotros y por los consejos tan útiles que también ha compartido con nuestros padres y nuestros educadores. Antes de finalizar quiero darle también la sorpresa a las personas que están conectadas que el doctor Fayard nos ha dado el privilegio a la casa editora y ADPA de poder publicarle un libro y yo creo que este título también es bastante nuevo para él, no sé si ya había escuchado el título final y es Un corazón tranquilo, nos puede hablar acerca de qué se va a tratar su nuevo libro, todavía no está disponible, es próximamente, pero escuchemos de qué se va a tratar el libro que ya está siendo editado en nuestra casa publicadora. Yo muy agradecido que hagan las modificaciones necesarias. Estamos en una época Cristina en cual efectivamente mucha inquietud en el corazón de las personas por muchas razones y Jesús nos dijo no se turbe vuestro corazón y el libro va desarrollando algunos de los motivos de inquietud que nos presenta a nuestra época. A veces los motivos de inquietud como conversamos ahora se manifiestan en adicciones, a veces en desánimo, a veces en angustia y lo que el libro trata de hacer es presentar un poquito ese tipo de dificultad pero más que nada seguir con consejos prácticos y particularmente basados en las escrituras para que nos guíe justamente creo que el subtítulo tiene que ver con la libertad emocional justamente para que podamos tener como dijo Jesús en el evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 he venido para que tengan vida y no vida en poquitito no vida en cuentagotas sino vida en abundancia que el Señor nos bendiga que te bendiga a ti también Cristel en tu tarea y a las personas a quienes esto está llegando muchas gracias amén muchísimas gracias doctor Fayar por haber estado esta tarde con nosotros y como él mencionó su libro se titula un corazón tranquilo como vivir una auténtica libertad emocional próximamente en las librerías y acta y antes de terminar quiero mencionarles que las personas que estuvieron compartiendo nuestro post de este evento saben que hoy tienen la oportunidad de ganarse el libro 52 maneras creativas de criar niños felices así que estaremos anunciando a los ganadores después de este programa en un post a través de Instagram y Facebook así que por favor regrese a nuestras cuentas para ver si su nombre aparece en nuestro post también quiero invitarlos para el programa del 22 de mayo que será nuestro último programa de esta serie y estaremos hablando con la doctora Cristin Guilán y la doctora Kay Kuzma acerca de el material ideal para que los niños aprendan a amar y a conocer a Jesús así que lo estaremos esperando para que nos acompañe ese sábado de tarde también y bueno para finalizar quiero invitarlos para que por favor me acompañen en una oración y podamos cerrar este programa oremos gracias gracias Señor Jesús por los hogares que han abierto sus puertas a este programa gracias Señor porque nos das la oportunidad de buscar sabiduría en ti para poder crecer y educar a nuestros niños te pido también que puedas bendecir a cada hogar y que lo llenes de cualquier necesidad que tengan que tú los sostengas que les des todo lo que necesitan y si alguno de ellos está padeciendo de algún mal de salud esté con ellos Señor tócale su vida y sus casas sus corazones gracias Señor Jesús nuevamente porque tú eres bueno y porque tú perdonas nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús Amén